Hola mis chicas hermosas, bienvenidas a mi canal, yo soy Alma por si no, nunca has visto ninguno de mis videos y si eres nueva, bienvenida y hoy les traigo este look de maquillaje, estas sombras un poco exageradas son sombras, son looks de maquillaje que se están usando bastante la verdad es que me han gustado mucho estos colores acompáñame a ver el video y te muestro paso a paso como realicé este look de maquillaje ya me hice las cejas, utilicé este lápiz de Chanel en el número 810, es un café oscuro voy a aplicar una prebase a preparar mi párpado con este corrector de NARS Creamy Concealer en el color Custer voy a utilizar esta paleta de Anastasia, dice Norvina Collection, es una paleta pequeña esta estaba en descuento en Sephora y tiene colores, miren que divinos colores tiene colores que usualmente no utilizo y no tengo estos colores en ninguna de las paletas sobre todo estos verdes, voy a utilizar este color naranjita este va a ser el color de transición pero voy a aplicar muy muy poco ahora voy a utilizar este color verdecito de la paleta está bien polvosita pero no me sorprende nada de estas paletas que de la marca de Anastasia que si son así polvositas lo voy a aplicar nada más como al centro del ojo lo que tienen estas sombras de Anastasia de sus paletas que se pueden aplicar muy bien ahora voy a aplicar este color que también es un verdoso pero tiene un poco de brillo, este que apliqué, que acabo de aplicar es mate pero este si tiene un poco de brillo lo voy a aplicar en el centro del ojo con una brocha así picudita voy a aplicar, esta es de Urban Decay venía en una de las paletas, en una de las Naked voy a utilizar este color rosita lo voy a aplicar en la esquina del ojo estos colores no son tanto como para difuminar simplemente se aplican ahí en la esquina del ojo y se difumina ahí mismo recuerden que este es un look así llamativo no es un look como para, un look natural de es un look extravagante sobre todo en estos colores lo difumino un poco hacia arriba con la misma brocha que apliqué el color naranjita bajito aplico un poquitín un poco más arriba, nada más arriba de estas sombras ahora me voy a delinear los ojos voy a utilizar este delineador de estila de una punta bien delgadita ahora me voy a aplicar las pestañas postizas son un poco más rellenas que las que siempre utilizo voy a utilizar estas de Kiss se llama Russian Volume me voy a limpiar todo lo que se cayó alrededor del ojo las sombras voy a utilizar el agua micelar de Garnier ahora voy a aplicarme un primer voy a aplicar este de tuve un rellenador de poros especialmente aquí es donde me gusta más que en esta área de la zona T es donde me gusta más que se vea lisita la base de maquillaje voy a utilizar esta base de maquillaje de L'Oreal se llama Infallible 24 horas yo soy en el color 460 la agito muy bien porque ya hace días que no la utilizo y se sube el aceitito hacia arriba y abajo queda nada más mate esta base me encanta ya saben esta base es una de las bases de farmacia de bases económicas que vale la pena yo no soy de comprar mucho maquillaje de farmacia pero esta base me fascina desde que la usé la primera ya apliqué la base de maquillaje ahora me voy a aplicar el corrector voy a utilizar este corrector de Hourglass se llama Fun Finish que me encanta voy a sellar la zona del corrector voy a utilizar este polvo translúcido también de Hourglass Bell lo voy a sellar con esta brocha de Dust of Colors en golpecitos nada más voy a terminar de maquillarme los ojos voy a, de la misma paletita voy a utilizar este color verdecito que apliqué en el centro del ojo lo voy a aplicar en el lagrimal así bastante porque ya saben que este look estas sombras de ojos es llamativa y así la quiero voy a utilizar el color que apliqué en la esquina del ojo este estoy utilizando esta brocha de Dior la número 24 en la esquina del ojo arrastrando el que sobre hasta adelante las inferiores ahora me voy a aplicar bronceador voy a utilizar este bronceador de NARS se llama Laguna este bronceador me lo regalaron me lo mandaron y me gustó bastante voy a utilizar esta brocha es de Chanel aplicar en la frente ahora voy a aplicarme el rubor voy a utilizar este color voy a utilizar este rubor de Chanel se llama En Love que es un rubor de mis favoritos con bastante estoy utilizando también la brocha de Chanel una angular como cambia el maquillaje ya cuando te aplicas el bronceador y el rubor como cambia todo ahora me voy a aplicar el iluminador voy a utilizar este iluminador de Natasha de Nona viene con su rubor cuando quiero aplicar rubor rosita me aplico ese me gusta aplicar también el rubor aquí en el puente de la nariz en la punta de la nariz y en el arco de cupido ahora me voy a aplicar el labial voy a utilizar este labial de lápiz de NARS como un plumón así es en el color Bahama me gustan estos labiales de NARS así en plumón porque le saco punta y aparte con este mismo puedo delinear los labios primero delineo los labios es un color moradito es casi nudo con este look pueden utilizar un labial más pálido más nude pero igual este maquillaje ya es un poco extravagante so que más da que tengas los labios también combinado un poquito combinados con las sombras ahora me voy a aplicar el sellador de maquillaje voy a utilizar este de Urban Decay All Nighter mis chicas este es el look final espero les haya gustado y se atrevan a hacer este look de maquillaje estas sombras se atrevan a usar estas sombras que están mucho de moda así los colores exactamente así puestos nada más sin difuminar tanto espero les haya gustado y dale me gusta si te gustó espero se atrevan a realizar estas sombras y si se atreven a realizarlas comentenme aquí abajo y que estén muy bien les mando muchos muchos besos y abrazos a todas y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!